Hola a todos, yo soy Nayara y hoy vamos a calcular los divisores del 11. Vamos a empezar. Para eso tendremos que coger un número, por ejemplo, 245. 245 tendremos que rodear los números. Entonces, ahora tenemos que poner la P de par y la I de impar, por ejemplo. Y tenemos que seguir el periodo de par, impar, par. Y si os preguntáis por qué pongo en el 4 la I de impar, porque daría igual, hay que seguir un periodo aunque 4 sea un número par. Así que ahora tendríamos que sumar 2 más 5, que sería igual a 7. Porque tendríamos que sumar los dos números pares y ahora el impar, tendríamos que sumarlo si hubiera otro número impar, pero como no hay otro, pues sería 4. Entonces, ahora tendríamos que restar 7 menos 4. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!